Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Modelos de santidad, imitación de Jesucristo, intercesores nuestros, vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica. El 5 de junio estamos celebrando a San Bonifacio, obispo y mártir, apóstol de Alemania. San Bonifacio fue bautizado con el nombre de Winfrido. Nació alrededor del año 680 en Inglaterra. Desde sus 13 años de edad se educó en el monasterio benedictino, donde más tarde se hizo monje. Luego pasó al monasterio de Nursling, en la diócesis de Winchester, donde gozó de gran fama por sus conocimientos. Después de un tiempo, el abad lo nombró maestro y teniendo 30 años fue ordenado al sacerdocio. Con el permiso de su abad fue a Frisia en el año 716 a predicar a los paganos. Su primer intento no tuvo éxito y se vio obligado a regresar a Inglaterra, donde fue elegido abad de su monasterio, dignidad a la que pronto renunció. En el año 719 fue a Roma y se presentó ante el papa Gregorio II, suplicándole autoridad para predicar a los paganos. El papa, que había visto las cartas de su obispo, le concedió amplios poderes para predicar la fe a los paganos en Alemania. En el año 745, el santo eligió Mainz, donde su sede episcopal, después de establecer un número de diócesis en Alemania, terminó su fructífera carrera con un glorioso martirio en Frisia, donde había ido a predicar la fe. Su muerte ocurrió el 5 de junio del año 754. Y recordemos, hermanos míos, que comenzar es de todos y perseverar es de santos. Imitando sus virtudes y conociendo sus testimonios, alcanzamos la gloria de Dios. Esto fue El Santo de Hoy con Hortensia Rayo. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Gracias. Gracias.